Comprando y ganando con el CPC cambia de horario. El espacio en el que Barranca Bermeja conoce acerca de las ofertas, descuentos, productos y servicios del Centro Popular Comercial ahora tendrá un nuevo espacio. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 del mediodía. Nuevas secciones, invitados especiales, concursos, fechas especiales y cómo se celebran, servicios del Centro Popular Comercial y un sinnúmero de bondades conocerá a usted en el CPC que tiene para la ciudad servicios de gran calidad. Conozca más del Centro Popular Comercial en Comprando y Ganando, programa creado para que los barranqueños conozcan más razones para comprar y apoyar lo nuestro.